gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones el gobierno declaró la producción de cacao de alto interés nacional por lo que dispondrá de una inversión superior a los 800 millones de pesos para impulsar la comercialización el ministro de agricultura limber cruz dijo que también van a financiar 100 mil nuevas tareas de producción y 200 mil tareas más para ser rehabilitadas como medidas para impulsar el desarrollo de este importante sector productivo al participar junto al presidente luis abinadel y otros funcionarios del sector agropecuario en varias actividades para el desarrollo de la provincia dijo que el país cuenta con 2 millones 700 mil tareas dedicadas al cultivo con una producción de unas 75 mil toneladas indicó que en esta producción 70 mil van a las exportaciones de una manera consistente convirtiendo la república dominicana en líder en el comercio de internacional de cacao orgánico y al país en infraestructuras para desarrollo del sector así mismo dijo que el país cuenta con unos 42 mil productores dedicados a la producción del fruto de los cuales alrededor de 8 mil son mujeres alcanzando un 12% ligadas a la siembra y la comercialización del cacao además de ser junto al café el segundo producto en ocupación de terrenos boscosos del país junto a ello reconocimiento de nuestro cacao en ferias internacionales por su excelente aroma y sabor considerado un producto de alta calidad expresó cruz gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos vamos a ver en un próximo vídeo